que Miguel Bosé enfrentara un juicio legal con su expareja, el escultor Nacho Palau, que dice que busca que el madrileño reconozca a los otros dos hijos que tuvieron juntos, pues dice que se trataba de un proyecto familiar, ellos querían tener esta familia unida y la planearon juntos y es que cuando se separaron, Bosé decidió llevarse a los gemelos mayores a Panamá y los más pequeños se quedaron con Palau en España, así que Nacho dice que desde la separación ha tenido problemas financieros y asegura que la distancia entre los cuatro menores ha causado estragos muy fuertes emocionales, por supuesto a estos niños y que estaban acostumbrados a estar con sus hermanos en familia. Según lo que sé, como para ponerlo en contexto, ellos tuvieron estos cuatro hijos, dos hijos según yo tengo entendido, eran dos de Miguel Bosé y dos de Nacho Palau. Al separarse ellos dos, Miguel Bosé se quedó con los dos que eran genéticamente de él y Palau se quedó con los dos que eran genéticamente de él. Palau está diciendo que ellos quisieron formar una familia en conjunto y al separarse le ha causado problemas emocionales a los dos niños que salieron con él y también a los dos que se quedaron con Miguel Bosé. A los que se quedaron en España y a los que están en claro, pues imagínate. Y además de eso, pues parece ser que dependía entonces Palau económicamente de Miguel Bosé y al no estar casado con él y a ver la separación, pues entonces ha tenido problemas económicos. Pues esperemos puedan llegar a un arreglo próximamente. Ok.